Si el argumento es que son chavistas, pues escuchemos a Chávez dar una orden. Dar una orden, pues, si el argumento es que son... No, yo actúo así porque yo soy chavista y Maduro no es chavista. Porque esos son los argumentos que dicen, ¿no? Maduro es Maduro y Chávez es Chávez. Bueno, aquí va Chávez, pues lo tenemos. Nuestra Constitución, una de las mejores del mundo, está blindada de cualquier capricho personal, de cualquier capricho de un grupo, de una secta o de un grupo político. Hoy en Venezuela, para cambiarle una coma, un punto, una letra a nuestra Constitución Bolivariana, nadie puede hacerlo. El único que puede hacerlo es el pueblo venezolano en referéndum nacional.